Muy buenas a todos, bienvenidos a este video que va a ser básicamente un compilado de clips de lo que fue el 2021. Espero que les guste, muchos de esos clips los aportaron ustedes a través del Discord y les agradezco violentamente. Obviamente hay un par de clips que se van a perder y un montón de contenido que se van a perder porque hice 1500 horas de stream en el 2021. Así que obviamente hacer un video de un compilado de clips no resume lo que fue todo el año, pero bueno. Por otro lado, estoy por llegar al millón de seguidores en Twitch, así que espero su follow porque cuando llegue al millón voy a hacer un extensible de máximo una semana. ¿Qué quiere decir? Que voy a estar streameando todo el día una semana anterior, casi. Así que nada, eso. No es que no voy a dormir, voy a tener intervalos para dormir y demás porque no soy un brunenger. No me la banco tanto, pero sí voy a estar streameando un montón. Así que nada, faltan 20 y pico de miles de personas para que me sigan en Twitch como para llegar al millón. Y si les gustó, de nuevo les voy a sugerir y pedirles que dejen un comentario de qué clip les gustó más o qué clip sienten que faltó. Y agradecerles también, si quieren dejar un mensaje yo los voy a leer. Y bueno, por mi parte agradecerles por acompañarme durante todo el año. Y quiero que sepan que el año que viene va a ser un año con muchísimo contenido también. Ya estoy craneando muchas ideas y ya estamos asociándonos con otros streamers para hacer buenos contenidos. Así que nada, gracias por todo. Espero les haya gustado y espero que les hayan disfrutado del 2021. No se olviden que en Twitch sale todo mucho más y mucho más divertido y sale mucho más contenido. Así que no se olviden de seguirme ahí también. Así que nada, es todo. Espero les haya gustado. Este es mi cierre del año 2021. Y nada, gracias a todos porque ha sido un año la verdad que muy bueno y uno de los mejores de mi vida. Así que les agradezco de corazón a todos y espero que en el 2022 la rompamos de nuevo. Espero ahí fuertes, firmes, síganme en Twitch. No se olviden que en Twitch salen todos los contenidos más piolas. Y también no se olviden de suscribirte al segundo canal de YouTube. Sorry, no paro de spamear. Pero bueno, es que es mi forma de avisarles que hay un montón de contenido dando vueltas. Y hay mucha gente que capaz ve un video y dice, oh, me quedé con manija. Bueno, hay un montón de contenido en Twitch, en YouTube, hay dos canales, hay de todo. Así que nada, gracias, que tengan lindos años, que lo pasen bien, que lo disfruten en familia o amigos o con el que pinte. Y nos vemos en el 2022 que va a ser un gran año. Confíen. Mirá Next. ¿No te das cuenta que estoy arriba de un auto, pelotudo? ¿Cómo crees que mire Next? A ver, a ver, a ver. Mira, más obvio que iba a pasar eso. No, no, no. ¡Amigo! Te moriste, te moriste. Corre. ¡Ayuda, por favor! ¡Amigo, ayuda, por favor! Y te puede venir por ahí, eh. Si sabe el camino. Te puede venir por ahí, te moriste. Morí. ¡Te mataste! Te moriste. Me morí, amigo. Me morí, por favor, no quiero que me agarre, por favor, por favor, por favor. ¿Por qué, por qué, por qué? No, 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 ¿qué haces? ¡Ah! ¿Estás viendo? Sí, pero no sé por qué apareció, la verdad. Soy team salado. Yo también igual, eh. Yo como pochocos salados. ¿No es co? ¡Ah, ahí va! ¿No sos team salado, entonces? Sí, soy team salado, pero no soy pelotudo. ¡No, no, 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 no! Yo soy estudiante de medicina, espero clasificar un toque más arriba. ¿Cómo clasificar un toque más arriba, Romero14? ¿Qué te crees? ¿Puedo ser doctor? ¿Son más piola? ¿Chupapija? Yo soy streamer, estúpido. Yo reacciono a videos. Sé mucho más que vos de todo, idiota. No confío en Landmat. Yo no me pienso vacunar con esa vacuna de mierda. Porque yo miro videos en internet, estúpido. Me compré el coso del gato y literalmente conecté la cámara. Y fue tan fácil poner play. Vos lo viste. Yo te dije, voy a dar a morar una banda. Sí, un genio, un genio. ¿Y yo o el gato? No, tu amigo, vos no. ¿Tu amigo es el gato? ¿Al que tomaste? No, chicos, no quiero ir al baño. Yo conozco a mi puto perro. Igual en un rato lo voy a sacar. Llora porque está llorando de que llora. De que está hinchado a la pelota. Pero bueno. Se gata, se trae a un hotel. Ellos no están leyendo esto. Bueno, hay una excursión, ¿entendés? Comenme la pelota. Yo no fui. Te juro que soy el que hace el quilombo. ¿Quién es? Yo no fui. Vos subiste historias. No sabía cuando lo que estuvo. Está saliendo muy divertido, boludo. Muy divertido. Sí, está muy bueno. La verdad que sí, boludo. Estoy más al level. Gracias. No, pero estás al level. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No, se echó. ¡Me regabió! ¡Se puso a pegar! ¡Se echó un bebo acá, boludo! ¡Qué bueno que fue eso! Che, a mí no me llegó ni un poco. O sea, y bueno, boludo, tenés que agarrar. Alcahuete. Es eso de que... Gato, gato. Te invito el porro y no me lo pasás. Gato, que alcahuete. Gente, ven en Season of Money, ¿no? En dos segundos un poco de abstinencia. Dos segundos de abstinencia generan violencia. Me tiró el celo, mirá, me tiró el celo acá en vivo, loco. Mirá como tú se... Como tú se... De ahí soy rey. Ey, ¿cómo no vas a ser el uno si me das el mundo de acá arriba, rey? Estás en la cima, pelotudo, hijo de puta. No estás en la cima, sos la cima, porro. Sos la cima, hijo de puta. ¿Qué me voy a venir con el Mont Everest? Mont Boss, Mont Boss. Te escalo, pelotudo. Cuando llego a la punta digo, no puedo estar tan arriba, hijo de puta. Ey, ¿sacá el clip? Lo más cerca de tocar el sol, pelotudo. Mirá como brilla. ¿Viste la película del botón? Sí. No. ¿La del botón? La que es un botón, la tomas un botón. Dos horas. Dos horas del botón. Y en un momento parece que lo van a apretar, tipo la hora y media. Y al final no. No, cuando terminas. Créditos. Taimiaste perfecto con la cámara. ¿Lo viste? Lo hice yo. Se bugeó la cámara y lo taimiaste como... Zarpado. Ey, fue increíble. Un capitán de barco. Un gordito con boina comprando salopito. ¿Por qué? ¡Ay, está buenísimo, demente! El Chapo Martínez pegando. ¡No! ¡Pero ahí me la coja! ¡Pero ahí me la coja! ¡Ay, por Dios! ¡Ay, con Luquitas de lobo! ¿Vosotros habéis llorado en directo alguna vez? Eh... Alguna vez, alguna vez, sí. Sí, pero... ¿Emoción? ¿Emocionado o sí? De emoción y me corría en costado, por lo que no me vean. Sí, soy de los que... Eso en España... Eso en España suena un poco mal, ¿eh? Eso en España suena un poco mal, ¿eh? ¡Ah, es verdad! Claro, recién me entero. Bueno, lo digo en España argentino. ¡Sí, me corría en costado! ¡Para que no lo damos, tío! ¡Ay, Dios! ¡Qué vergüenza! Perdón, lo corrijo de manera más argentina. Cuando me puse a llorar, me acabé en un costado. ¡Ahí está! ¡Ah, cocho! ¡Estabas emocionado y te hiciste una página! Nada, me hace... Me hace entrar en calor de la vergüenza, boludo. Le dejo un 8, chicos. ¿Es mi casa y mi trima? Bueno. ¿Molesta comerte un culo con pelo? ¿Alguien que haya comido un culo? ¿Cristinini? ¡Cristinini, estás un poco poco! Le agregó una... Le agregó... No hay mucha chance de haberse comido un culo. ¡Ay, boludo! ¡Le agregó una roba al final! ¡No, no, no! Si nos agarran acá, decimos que estamos culiando. No, que... No nos dejan entrar al telón. Estamos laburando acá en el sute. ¡Listo! Aparte, yo les hablé con mi gallego que le debe haber salido fantástico. ¡No, bueno! Estamos rejugados. Oye, ¿viaron aquí unos tíos vestidos de azul? ¡Escapando de aquí! ¡Se fueron para allá! ¡Sí, iba con una moto! ¡Hijo de puta, hijo de puta! ¡Pues voy a coger! Con esas dos cosas ya está. Pero vamos a hablar de Boca, que es más importante. Venga, venga. Pues háblame, háblame, háblame. Háblame del equipo. Lo único que tiene que saber es dos cosas de Boca. Uno es el más grande de todos. Y dos, jugó Juan Román Riquelme y Diego Armando Maradona. Al Diego lo conocé, me quiere imaginar. ¡Ah, Maradona! Por supuesto. Claro que lo conozco. ¿Jugaba en el Boca? Jugó en Boca. Es hincha de Boca, él. Él es bostero. ¿Es? O sea, ya no, ¿no? Maradona es eterno. No, él puede avanzar. Perdón, perdón, perdón. No quería ofender. No, no, no. No, no, no hay problema, no hay problema. No quería ofender, perdón. El Diego... El Diego me... Me dio una felicidad. No, no, no llores, por favor, Roberto. El Diego me dio una felicidad y no me dio nadie a mí. ¿Sabes? ¿Cómo que nadie? ¿Y la madre de tus hijos qué? No, madre de mis hijos se puede ir a la puta que la parió, se llevó toda la guita. Y mis pibes me importan tres carajo. El Diego. La hamburguesa la voy a comer. ¿Se entiende? ¿Fer, qué onda? Bueno... No. No, 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 no. El talento que tiene para... Tampido. Lo rápido que es tran personaje. Bueno... Pago es un animal. Pago es un... Elite tier. Elite tier. Me sorte un tono de risa vos, hijo. No, es que vos estás otro leve. Sí, es mío. Que te felicito, es hermoso. Yo soy de Boca, ¿y vos? Yo soy de aquí, de Marbella. Ah, buena suerte. Chao Aguante Boca Un saludo para Elio Rossi Que le anda Vareno Román Soy hincha del Celta de Vigo Que es el juego del Celta de Vigo Que es el equipo más grande de España Que quien es el Boca Pero anda la concha de tu madre Esto es Boca Dejá de hablar como un pelotudo Ya nos independizamos Hace doscientos y pico de años Te llevaste el oro y ahora tenés que hablar Como un mono neuronal Como un cabeza de poronga Una locura Son unos giles Acá son unos giles Tengo la lista real Ay me acaba de llenar un mensaje A ver de quien De Miranda Seguro que va a cortar Le puse Que estamos listos para la reunión Y me puso Que reunión Y me está invitando a que le ponga La de tu culo Y mi cañón Ahí viene para acá Eso no Tremendo Eso es loco Yo le meto Con esa guitarra Mami yo me comprometo Tengo todas las letras Mami todo el alfabeto Entre tu y yo seguro Tenemos un secreto Y es que esta noche Baby te como Ey Yeah Si le meto Mami es que como Yo no hay dos Que le meta así Estilo y flow Mami traemos De a mil Ey Como lo hacemos Damos siempre picante Delante de todo Lo hacemos tranquilo Con la voz de morodo Argentino De hecho cuando jugaba El Bernabéu Dije que iba con River Porque Pues Bueno chicos A las nueve sale El recetal del Duco A las nueve sale El recetal del Duco Chicos Ya está Parece que ya no hay más Que escuchar Creo que ya escuchamos Todo lo que había para escuchar Va a comprar No tiene barbijo Y la vieja Agarra y le dice Respeta la distancia social Le dice No se que va a hablar Con su último aliento Con su último aliento Antes de morir Claro Y el Luiz le agarra Y le dice Luiz le agarra La mira así Le dice Como hay Me tiene que grabar La mira así Lo hace Comprá callada Le dice Amigo La mira Esta no es graciosa Es graciosa la palabra Comprá callada No Me es gracioso Imaginarte La secuencia La pantalla está ahí Para dónde La pantalla está ahí La pantalla está ahí Para atrás ahí No tiene No tiene No tiene No tiene Pues si No 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 Hice el pase de Ronaldinho en la última se replicaban todos ay voy yendo a robar soy Mati soy Mati en el pabellón me garchan ay llego a caer en cana y me rompen el orto ay permiso chicos me subo ay que guapos que son ustedes permiso me están llamando y esto no se que es pero veremos hola si esta trabajando flaco es el del kayak como va pará ya te paso con el que tenes que hablar estoy laburando flaco con el de seguridad de la puerta en serio que paso esta bien bueno ahora en un rato lo bajo a cerrar que dejo ahí esto hasta luego hasta luego estoy laburando tu baño es un asco porque hay un sorete flotando no es en el inodoro y donde esta flotando entonces como mierda me lavo las manos ahora Gonzalo no es en el inodoro No tienes papeles, baje ese coche, vamos a tener que, vamos a tener que recolcarlo. Ustedes son policías que lo primero que hace es disparar, ¿no es cierto? No estoy armado oficial, no dispare por favor, por favor, por favor, no hice nada oficial, por favor no dispare, por favor no dispare oficial. Para empezar yo no soy un policía, soy un agente de Tánsito nomás. Ah, entonces me chupa la pija lo que vos me digas, Rey. ¿No tenés chumbo? Me chupa la pija lo que vos me digas. Vos sos un boludo. Che Gonzalo, veo que limpiaste. Sí. Te lo hiciste la última vez, veo que limpiaste. No hice nada, no creo. La última vez era un asco, Gonzalo, por lo menos limpiaste, ahora igual te quedó un poco, ¿te lavaste el pelo, Gon? No, ¿por qué? Hay como shampoo acá arriba. Hay como, no, no, que morango, Gonzalo, ¿cómo te vas a hacer la paja de cabal? ¡Gonzalo! No, es shampoo, boludo. Es que limpiá, vos, esto es un asco, me quedó todo el dedo pegoteado. Es jabón, es jabón líquido. ¿Y por qué? Cuando el metro con agua se hace platicola. ¡La puta madre! Siempre me tomo este moco yo. No hay ningún número acá, Gonzalo. Yo veo bien los colores. Alguien sin daltonismo. Acá puede haber un 5, pero no hay un 5. Yo no lo veo, yo no lo veo. Acá. Yo no veo el 5. Acá puede haber un 5, pero no hay un 5. Es una porón, ¿verdad? Y alguien con daltonismo, ven número 5. ¡No! ¡No! Es que te están boludiando. ¡No! Bueno, sí. Bueno, más vale que sí, es un video de mierda, de YouTube. Todos los youtubers son una mierda. Oíme. Todos los youtubers son una mierda, ¿me oíste? Pará, capaz que es con eso. ¡Yo veo bien! Infinitas veces ustedes me han visto como... Estoy con una energía repositiva haciendo un stream. Y de repente... ¡Pum! ¡Qué bien timeado! Por acá. Por acá. Yo te marco donde veo verde. ¿Un 5 es? Bien, papi. Bueno, primero que te voy a hacer para darme cuenta es un 5. Bueno, por eso es una... Quizás es un déficit de atención que tenés. ¿Qué hincha pelota que sos? Es que sí. Hasta que no tenga el... Acá hay un 7. Bien, papi. Estás complicadísimo, por favor. ¡Me curaste! Te curé, pelotodo. Ya está. Lo curé le hice usar la cabeza, amigo. Me curaste. Le hice, curé la cabeza, es un pelotodo. Pará, pará. Ya está. ¿Me entendés? Ya está. Pará, pará. 16. ¡Sí! ¡Vale, gordo! ¡Me curaste! ¿Es un 16 o es un 18? Pará, para mí es un 16, ¿eh? No, no, pará. ¿Cómo es 73? No, no. ¡No, 16! ¡Me curaste! ¡Me curaste, pelotudo! ¡Me curaste, pelotudo! ¡Me curaste! ¡Me curaste, pelotudo! 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 Y yo me había acostado a dormir a las 6 y media de la mañana porque yo el día siguiente me mudaba. ¿Sabés los nervios que tenía? Estaba ansioso, no podía más. No me podía dormir, claramente, esa noche. Empiezo a correr. Empiezo a correr. Pa, pa, pa. Sosteniendo. ¿Viste? Porque hay diferentes formas de correr en la calle. En todas te sentís un imbécil. No hay ni una vez que corras en la calle que no te sientas un estúpido. En esa situación tenía la campera amarilla de Adidas que es básicamente para la gente hay un cono corriendo o una boya corriendo, si querés. Y tenía de todo en los bolsillos porque siempre tengo todos los bolsillos. Entonces vas corriendo, sosteniendo de todo. Vas corriendo como un imbécil total. Un imbécil total. Es tipo, vas corriendo como sosteniendo de todo así para que no se te caiga porque si te llega a ganar algo te lo perdés. Bueno, hice como 3 cuadras corriendo, chicos. Hice como 3 cuadras corriendo. Me parece que has jugado. Porque estás con el tema fijo de que... No, pero boludo, estoy haciendo... No, te metieron un dedo en el orto, es claro. Bueno, un mutuo. Sí, 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 sí. Un... Hacemos un internet. Yo me tomo uno, con vos. Ok, ok. Si no, me voy a tomar un... ¿No hace falta tomar un litro de fadena de oro tranquilo? Y es que nunca sabes cuándo vas a hacer lo que vas a hacer poder chupar. despacito despacito la cara la cara de incomodidad que tiene Marto cuando se rescata que le apareció esto tinies de anies tinies de pieces ay por favor es buenisimo no lo puedo creer la cara de pelotudo que tiene porque sabe que la cagó no puedo más dobles uno dos dobles dentro de miro amigo dentro más dobles como es necesito es nuevo esa la verdad que estoy curado en busca de la paz lo único no me tires el olor porque ya sabes lo que me pasa si te das un poco y boludo cuando empiezo a sentir el ¿Eugente lo escucha la gente? ¿Gon? no te cuido yo te cuido ¿Gon lo escucha la gente? uy que olor que tiene eso por favor ¿Eugón lo escucha la gente? para 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 que lo tengo llama a un médico yo lo conozco mi labirita tremenda para para no si 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 no por supuesto boludo hay gente muy creativa bueno cerrar la boca perdón no pero cerrar la boca debe bien porque tiene gente de esto no cerrar la boca no hay más de también por la boca no sé la mejor parte si olor a huevo algo que amás hoy en día algo que amo hoy en día ¿A mis amigos? bien ¿Yo soy lo mío? no no mis amigos ah bien ¿Por qué la pides arriba? porque ya no viniste a dormir Flor y yo solo no voy a dormir a mí me pasa lo mismo con Robert ¿sí? ¿Tanto vas a coger? dos cajas de preservativo amigo dos pedazos de culera dos pedazos de culera dos pedazos de culera no me importa nada no me importa nada no me importa nada vi la caída y digo sos un viejo en ese momento me di cuenta el nivel de de limitaciones que tenés con los juegos y fui si pero yo no me acuerdo pero yo no me se pasó pará pará porque puso una cara de que uy me di cuenta que me copia el carajo pero yo lo sé no se que me va a dejar no no puedo dibujar más Basta de la mentira del Múnich Basta de la mentira de Guardiola De que en la semana había la Champions League De que el 80% de pelota Me tienen los huevos llenos Con la posición de la pelota No somos el City de Guardiola No somos el Barcelona de Guardiola No somos Somos los lobos Basta del toque Basta de la mentira de salir jugando Terminémosla No somos el River de Gallardo Somos los lobos Tiremos un pelotazo Aullemos, por favor Otra vez Tocala No Tocala Ahí tocas el que tiene de frente Ahí No Está bien Igual Tiene de frente Pero mira La verdad Es un equipo Esto es Tiene casi 5 minutos No, yo A mi lo que me tiltea Me tiltea dejar el stream Pero me di cuenta que hay veces que Si streameas mucho Todos los días Dale amigo O sea Tengo, me llega algo a la puerta Tengo que esto Claro Pero ya está Ya ¿Por qué siempre es lo mismo con vos, boludo? Me da una bronca, boludo No, no es insoportable este chabón, boludo Dale, basta, bajate Vos como me cabe de risa hoy cuando tiraste al perro, o sea, la pileta No, no No, no ¿Le tiró el perro a la pileta? No, no tiré el perro a la pileta No, o sea, él iba a ser así Gol, bien Iba a ser Gol Chupate esa pija, paraguayo Chupate esa buena pija Golazo Te rompimos el orto Te hicimos el culo Que golazo Son todos unos muertos Vamos, loco Dale No es sufrimiento esto, amigo Es revivir, boludo Es revivir, perotudo Es revivir Es revivir la vida, forro Es revivir, pelotudo Ojo, van a estar en un baldeario con unas birras y diez militas Se convertía en el perro El MPShuff también le gustó Esa debe estar pegada, Pep Para ver después, si querés Esa Tampoco sé quién es Larry Nadie sabe No, no, pará, pará Pará, nadie sabe Pará, flaca No, amigo Qué malagosta, boludo Qué timing, boludo Hay gente que de saber Le está sacando el dolor de cabeza a una persona Es más, hasta la oración No, eso no es católico Pará Bueno, está bien Puede ser católico, Carlos VIII La católica me dice que no Pero no me adiós Le pedís adiós Solo en Navidad a la dos ¿Ganamos? ¿La va a abrir? No La va a tirar, chicos ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Ay, tú! ¿Qué lo que... ¡Terminalo! ¡Pelado! ¡Vamos! 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 ¡Dale, Ló! ¡Dale, dale, Ló! ¡Dale, dale, Ló! ¡Dale, dale, Ló! ¡Dale, Ló! ¡Buen partido, chicas! Peronista, esas son las rejas del Congreso Mirá cómo me engañé Mirá No, no puede ser Sin duda, sin duda Vamos, uy, qué lindo que está este capítulo Me está cebando Sí, sí, está bueno Voy No, no, Tomás ya no juega más Uy, a Tomás, perdón, te enganchamos ¡Tomi! ¿Cómo estás? Te echamos ya, metí una En mi momento festejando cuando lo mearon a Tobi ¡Dale, vamos! A Tobi chupapija, boludo Es un vividito Te banco una banda, loco Suerte en la joda Que ya te cambiaste para salir Yo aspiro Tremendo, me cargé una aspiradora en vivo Feliz año nuevo A vos y a toda la familia Que esta vez no nos podemos juntar Porque está el coronavirus Pero yo quiero que entiendas que estuviste presente en la juntada Vaso a vaso Y por vaso a vaso me refiero Whisky A whisky Feliz Navidad Espero que tu regalo sea genial Y mandale un saludo a la Fernanda A la Fernanda A la Fernanda ¿Ven un impuesto? Están viendo desde el gobierno de la ciudad Están viendo de hacer un impuesto En relación a la capacidad intelectual de la persona Y lo que gana O sea, si vos tenés mucha capacidad intelectual Vas a tener la potestad para ganar mucho dinero Pero si tenés poca y ganás mucho Vas a tener que dejarle mucho al Estado Bueno, yo diría que te vayas buscando un monoambiente Vos, el de la remerita de Maradona Porque ganás bastante bien Y en esta ecuación no Bueno, mangueale a José Levi Que te facture todo, Demen Porque no Mirá, mirá Con esa musiquita Comeremos A las dos AM Bueno, mientras que comamos Pero Comeremos En pedo y con cumbia Y con esta rubia Miren lo que es esta rubia Eh, lo odiamos, lo odiamos 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 Gracias.